Marcelo Ebrard anuncia plan para reducir gases de efecto invernadero. Durante una conferencia ofrecida por el canciller Marcelo Ebrard, indicó que México aumentará del 22 al 35% el recorte de emisiones de gases de efecto invernadero en un plazo de 8 años, como parte de un proyecto conjunto de energías renovables con Estados Unidos. Asimismo prometió que dicho impulso energético dará cientos de empleos y la aceleración de la economía mexicana, misma que se ha visto permeada por la inflación. Finalmente, el plan de Ebrard por el efecto invernadero se plantea como uno de los más ambiciosos.